Soy de acá de Córdoba. Nací en Formosa, pero desde bebé vivo acá. ¿Tu promedio es? 9'74. ¿Y en qué carrera? Ciencias de la Computación, es la carrera en FAMAF. ¿Ya estás trabajando? Sí, estoy trabajando temas de Relay Virtual y Software Libre. ¿Dónde? Colabora, se llama la empresa, es una consultora de Software Libre. ¿Y tus planes a futuro? Están en marcha lentamente. La idea es hacer un doctorado el año que viene. Bueno, eso está lentamente haciendo marcha, pero sí, mi idea sería hacer un doctorado. A seguir estudiando. Así es, sí. Bueno, cuando vos llegaste, ¿pensabas en todo esto o se fue dando? ¿Cómo es la situación? No, para nada, no pensé en esto. No estaba muy seguro que me estaba metiendo en la carrera. Tenía un poco de fondo, de trasfondo de programación, así que no estaba seguro bien cómo iba a ir el tema de la carrera. Y bueno, la verdad, aprendí muchas cosas que no esperaba aprender, que me abrieron mucho la cabeza, creo. Y me encantó el lado académico, el lado también de profundizar en las cosas y bueno, un poco ahora sigo con eso. Te voy a dar un dato que me llamó la atención y lo voy a mencionar cuando les entreguemos la mención. Que hay abanderados, escoltas y mejores promedios de más de 20 provincias del país. Y eso habla de la universidad que queremos ser, que fuimos y que seguiremos siendo. La última década, 6 de cada 10 de las distinciones eran mujeres. En este caso en particular, en esta tarde van a ser 3 varones, los que tienen los promedios más altos, ¿no? Sí, ese número no lo hice, la verdad. Pero sí, sé que, pero lo mismo hay un porcentaje 60-40. Siempre las mujeres allí peleándola. Yo creo en las capacidades. Sí, sí.